La clase se terminó. Hora de tomar sus teléfonos. Hora de los textos y deslizadas. Debo tomar el mío. ¿Pero cómo se supone que lo encontraré? ¿Cómo supiste que era tuyo? ¡Oh, mi mamá! ¿Hola? Ah, es para ti. ¿Hola? Es para ti, Kylie. ¿Hola? Hola, mami. Ah, bueno. Todos los teléfonos se parecen. ¿Y el mío está ahí? ¡Bingo! Y ahora solo quedan dos. ¡Ew! Estas selfies están horribles. Pero esta es aún peor. Problema resuelto, supongo. No puedo dejar que eso me pase de nuevo. Corta una esponja en pedazos, así. Quita la funda de tu teléfono y píntala con tu esmalte de uñas favorito. Gotas a la sal, así funciona mejor. Y una pizca de brillo, claro. Toma la esponja y palmea todo. ¿Ves cómo se mezcla? Repite el proceso dos veces más. De este modo, obtendrás una textura genial. Toma un palillo de dientes y úsalo para salpicar el esmalte blanco. Se ve genial, ¿no? Dale una palmadita una vez más. Por último, pero no menos importante, ponga una capa transparente encima. Deja que se acumule ahí. Y una vez afuera, espárselo por todos lados. Ahora espera a que se seque. Las selfies son mucho más divertidas así. ¡Hey, oigan! ¿Están bromeando? Parece que creaste tendencia, Libia. Eso me pasa por ser tan única. ¿Sigues dormido, Zita, Claire? Un alegre paseo matutino en camino. ¡Oh, sí! La seguridad ante todo. Debería ir a desayunar. ¿Qué tan rápido puedo hacer que vaya? ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¿Pisás no esté tan mal? ¡No, sí está muy, muy mal! ¡Claire, me matará! ¡Espero un segundo! Acabo de tener la idea más brillante. Espero que funcione. ¡Claire! Se acabó la diversión. ¿Qué es eso en mi coche? Parece un regalo de cumpleaños gigante. ¿Por qué está todo cubierto así? Cubre cada grieta y rincón. ¿Hasta los espejos? ¿Cómo se supone que entraré en él? Mi precioso auto no se merece esto. ¿Por qué hizo Libia todo esto, por cierto? Debo ver que se esconde debajo de todo esto. Será más difícil de lo que pensé. Esta cosa nunca se termina. Es como un regalo que nunca quise. ¿Qué? ¿Qué hacen estas pelotas ahí dentro? Solo una capa más. ¡Este rayón es del tamaño de Argentina! ¿Se supone que esto sea una distracción? ¿Cuántos hay aquí, por cierto? ¿Me atreveré a abrir la puerta? ¡Huerpo a tierra! ¡Este libro es sorprendentemente bueno! ¡Bú! ¡Ah! Siempre eres tan lista, Jennifer. ¡Oh, Annie! ¡Tu bolsa está abierta! ¡No te muevas! ¡La cerraré! ¡Y este libro es muy bueno, de hecho! Creo que te gustaría. ¡Ah! Tenemos un problema aquí. ¡Sólo sácalo! ¡Eso intento! ¡Wow! Jennifer, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Se ve que dolió? Es culpa de esos lazos. ¡Pero sé cómo fijarlos! Tomaré el primero y lo anudaré así. Pero no voy a alarlo aún. Mantendré el lazo grande y holgado. Giremos el lazo una vez y ahora empujemos la punta por ahí. Repetiré el giro de nuevo. Debo dejarlo lindo y ordenado al hacerlo. Y lo haré una vez más. Esta vez cuidando que esté apretado y firme. ¡Listo! Son más seguros y lindos así. Tienes razón. Gracias, Annie. Un pop para ti. Amo esta canción. ¡Jennifer! ¡Alguien está aquí para verte! ¿Qué dijiste, mamá? ¡Dije que alguien está aquí para verte! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Quién es? ¡Uh! Trajo flores. ¡Y su pelo increíble! Espero que me aliento a este fresco. ¡Uy! Tengo que alistarme. Debo conseguir el atuendo perfecto. ¡Nope! ¡Nope! ¡Este! ¿Cómo se ve esto? ¿Qué tal en este ángulo? ¡Sí! ¡Es el indicado! ¿Y si deslizo este hombro hacia abajo? Ahm... Ya no estoy tan segura. ¡Espera! ¡Sé justo lo que falta! ¡Este cinturón bastará! ¡Uy! ¡No hay ningún lugar para atarlo! ¡Quiero verme sofisticada! ¡No descuidada! Bien, creo que tengo una idea para esto. ¡Hola, vieja y confiable liga! ¡Eres justo lo que deseo! Primero, pondré la punta del cinturón contra sí misma. Ahora, deslizo la liga por debajo. Amarro un extremo de la liga sobre la punta del cinturón. Y luego hago lo mismo con la otra punta. ¡Bien asegurado! Le di la vuelta a esto y ahora luzco genial. Y así de fácil estoy lista para irme. Estos memes son graciosísimos. Yo apoyo cualquier cosa con perros parlantes. Sabía que eso pasaría. ¿Esto manchará? No puedo cambiarme. Llegaré tarde al trabajo. ¿Dejó Adam su teléfono solo? Veamos. ¡Oh! Es hora de una sesión de fotos. ¡Hola, preciosa! Esta aparentemente inofensiva historia va a tener un gran impacto. Eso basta por ahora. ¡Sí! Esto es absolutamente perfecto. Ahora para la etapa dos. Un nuevo fondo de pantalla para Adam. ¡Ahí está! Ahora solo tengo que poner mi video allí. ¡Bingo! Tiene que ser la pantalla de bloqueo. Así lo verá de inmediato. ¡Esto será épico! ¡Hora del espectáculo! ¿Qué? ¿Por qué está Ellie en mi teléfono? ¡Qué raro! ¡Qué diablos fue eso! La mejor broma de la historia. Eso es lo que fue. No puedo creer que tenga que cambiarme de nuevo. ¿Algún nuevo video para verlo? ¡Uh! Este se ve increíble. Así está mucho mejor. ¡Vamos! Solo quiero ver este video. ¡Oh no! ¿Qué me pasa? ¡Mi cartera! Bueno, esto no puede ser bueno. Vamos. ¡Sécate! ¿Por qué sigo teniendo esta vieja tarjeta de regalo? De hecho, está a punto de salvar el día. ¿Tienes una tarjeta vieja así? Dobla su borde dos veces así. Luego, dobla una sección más grande en el otro lado. Bien. ¡Hola, soportitos de teléfonos! Al fin puedo verlo en paz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!